Música Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Tras un proceso en el que los niños más pequeños de la Escuela Alejandro Albiara aprendieron a cuidar en sus hogares las plántulas entregadas por la dirección del Parque Nacional Galápagos Una vez cumplida esta etapa, ellos junto a sus padres y guardaparques de la Unidad Técnica San Cristóbal implementaron un jardín nativo y endémico en el área de recreación del plantel Los padres, en compañía de sus hijos, limpiaron el terreno, sembraron las plantas e hicieron un cercado para evitar que la actividad infantil lastime el jardín Todos se comprometieron a cuidar este nuevo espacio que en el futuro devolverá vitalidad y sombra al establecimiento educativo Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos